Jorge y Ana, espéreme, antes de pedirle, hay un otro contacto, Isabel, tenemos un contacto telefónico con Isabel, que también te quiere decir algo Jorge, presta mucha atención, Isabel, aló, hola, te comunicaste con nosotros porque estás aquí conociendo la historia de Jorge, si, primero que todo yo quiero felicitar a este hombre de verdad, por su gran corazón, gracias, disculpen, se me cortara vos, pero creo que muchas personas son como él en este momento, y de verdad Jorge, tiene un gran corazón y espero que muchas personas sean como tú, porque si hay muchas personas como tú, este mundo cambiaría, totalmente, de verdad, te lo digo de corazón, y nosotros como empresa, tu aule, queremos donarte esa cocina para tu motorhome, para que tú puedas iniciar nuevamente con tu negocio, nos vamos a contactar por internet, no sé si nos quiere decir nada, ni nada de eso, pero nosotros también somos una empresa que venimos desde abajo, y nosotros hemos apoyado todo este año, desde el terremoto, todas las catástrofes y toda la gente en terreno, entonces esta no va a ser la diferencia, y estamos trabajando igual en Viña, igual hemos ido a ayudar, y Jorge, de verdad, eres un gran hombre, y como digo, si hubiera nombres como tú, gente como tú, que mire para el lado un poquito, que mire el sufrimiento del vecino, este mundo sería totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice Jorge? Pero si lo hay, tengamos la esperanza, no soy el único, hay muy buenas personas también, más aquí en este sector, muy esquematizado, y las personas son maravillosas, de verdad, un corazón impresionante, se apoyan unos a otros, así que se merecen también, que uno también siga esforzándose por ello, así que démosle nomás, démosle para adelante, y muchas gracias por la cocina. Sí, Isabel, muchas gracias, nos tiene mal, Jorge, todo lo que dice, bueno, nos tiene con un nudo en la garganta, pero que rico tenerlo, y que las lágrimas sean de felicidad, y eso es lo que uno agradece, así que yo quiero agradecerle a Isabel, de verdad te pasaste, Isabel Zúñiga, seca, gracias.